Bueno, pues la compasión y el cuidado de los enfermos. ¿Por qué quise hablar de este tema? Yo no soy enfermera ni cuidadora profesional. Soy practicante del Dharma. Pero sí tuve un periodo más o menos como de año y medio que tuve que estar cuidando a una persona hasta el momento de su muerte. Era un enfermo neurológico y también oncológico. Uno de mis amigos, Silaraya, que también es miembro de la orden, me decía que son los pacientes más difíciles de estar con ellos. Son los que requieren más cuidado, más atención, más tiempo. Y pues saben que a mí me tocó un poquito de la nada. Como que sí había tenido oportunidad de cuidar a personas y todo, pero fue de la nada que tuve que entregarme a esta labor. Y por un lado hay personas que podían ver como que me estaba alejando de mi práctica, pero realmente yo no lo consideré de esa forma. Yo consideré que todas las herramientas que he desarrollado a lo largo de mi vida dhármica en el budismo de meditación fueron un elemento clave para poder dar apoyo a esta persona. Y bueno, también reflexionando acerca del cuidado de los enfermos, creo que gran parte de esto viene de mi mamá. Siempre involucro a mi mamá en mis charlas. Bueno, fue creo que muy importante su ejemplo. Ella también practica meditación, atención plena, y trata de siempre estar muy consciente de sí misma, de transformarse a sí misma. Y gran parte de su práctica fue cuidar a muchas personas. Y ese fue un gran ejemplo, cuidar desde familiares, amigos, pero también ayudaba a personas a tener una muerte más en calma, a tratar de que pudieran digerir la experiencia en soltar y en cerrar el ciclo. Entonces esto tuvo un gran impacto en mí, y apenas lo recuerdo, apenas puedo conectar con ello. Pero en sí puedo ver cómo todo esto me llevó al mismo tiempo a querer dedicar mi vida al dharma, y obviamente dedicar mi vida al dharma, pero por el beneficio de otras personas. Entonces voy a contar un poquito sí cómo fue mi experiencia en este año y medio que tuve que cuidar a esta persona. Y también voy a compartir cómo se ve la enfermedad en el budismo, porque tenemos algún discurso desde el budismo temprano que nos habla del cuidado de los enfermos. También tenemos lo que es el Buda de la medicina. Y también tenemos el ideal del Bodhisattva, que más adelante les compartiré un poquito de esto. Y la verdad que este viaje, esta odisea que tuve de año y medio, me hizo muy consciente y reafirmar el valor de mi práctica en el dharma. Entonces es lo que quiero compartir con todos ustedes. Y bueno, entonces me dirán, si no eres una enfermera profesional y no eres una cuidadora profesional, entonces ¿qué puedes ofrecer a los enfermos? Y yo les puedo decir que lo que podemos ofrecer, no siendo profesionales, es la cualidad de la compasión. Todos podemos desarrollar la compasión y poco a poco vamos a ir viendo la importancia que tiene esto incluso para los médicos, para los enfermeros. De hecho, se dice que la compasión es el ingrediente más importante para la recuperación de un enfermo o para acompañar a un enfermo terminal hacia sus últimos minutos de vida. Una frase que a mí me gusta mucho y que creo que puede ser una excelente entrada es la siguiente, se las voy a leer. Todos esos que son infelices en el mundo son así como el resultado de su deseo por la felicidad de los demás. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo nos dicen que si solamente estamos pensando en nuestra propia felicidad, pues eso nos va a llevar a más sufrimiento, a más dolor. Pero si realmente estamos pensando y deseando la felicidad de otros, ahí es donde vamos a encontrar la verdadera felicidad. Esta es la semillita que va a dar vida a la compasión. Y esta semillita la podemos encontrar practicando la meditación de Meta Bhatta, que es la meditación que acabamos de hacer allá los que estaban con Claudio y aquí conmigo. Entonces, voy a empezar a describir lo que es la palabra compasión y su significado. Porque eso es lo que queremos empezar a desarrollar si queremos realmente dar algo a las personas, a los enfermos. Entonces, la raíz latina de la palabra compasión es compati, que significa sufrir con. Aquí dice, la conexión del sufrimiento con otra persona hace que la compasión vaya más allá de la simpatía y entre más en el terreno de la empatía. Entonces, aquí ya nos están dando dos palabras, simpatía y empatía. La simpatía es esta inclinación afectiva entre personas, generalmente espontánea y mutua. Es como cuando podemos encontrar a alguien con quien resonamos, nos cae bien y ya. La empatía, en cambio, involucra un poquito de más cercanía. Dice, empatía es la capacidad de realmente sentir lo que la otra persona siente, ponerse en sus zapatos. Entonces, digamos, hay un elemento un poquito más activo en la empatía, por lo menos de imaginación, para realmente poder experimentar, dejar sentir ese sufrimiento, como la otra persona lo puede estar sintiendo. Pero finalmente, aquí nos dicen que la empatía, pues no es un componente tan activo como si lo es la compasión. Aquí se describe la compasión, significa implicarse. Cuando los demás mantienen la distancia con los que sufren, o sea, eso no es compasión. La compasión nos impulsa a actuar en su favor, a favor de estas personas que están sufriendo. Entonces, hay más o menos, vamos entendiendo qué significa esta cualidad. Después, en el budismo, hay también varias definiciones que van hacia lo mismo, pero las describen de formas muy bellas, y algunas descripciones acentúan más algún aspecto de la compasión, y otras otro. Entonces, aquí dice, La compasión debe ser una respuesta viva que brote cuando te abras de manera sensible y amable, a alguien en las circunstancias de su sufrimiento. Nosotros usamos la palabra karuna para referirnos a la compasión. Y karuna la usamos, bueno, se conoce tanto en Pali como en sánscrito de la misma forma. Otra definición de karuna o compasión es, es la respuesta natural del corazón de amor incondicional al sufrimiento. Es el deseo de aliviar el sufrimiento de otra persona para que pueda ser feliz. Y, bueno, también les puedo contar que tenemos una práctica que es la práctica de karuna babna, que es parte de un mandala de meditaciones que se conocen como las brahma diharas. Entonces, esta meditación es similar a la estructura que tenemos en la práctica de metapapna. Tiene algunas diferencias, pero aquí en la práctica siempre se recomienda que uno lo que tiene que estar cultivando efectivamente es amor incondicional o bondad ilimitada. Si realmente tú cultivas esta cualidad, cuando nos encontramos con el sufrimiento de otro, se transforma en compasión, se transforma en karuna. Cuando hacemos la práctica no decimos, ay, no, pues sí, cultiva, ¿no? Cultiva de una forma directa la compasión, sino más bien es cultiva meta y cuando traigas a una persona en esa circunstancia de sufrimiento, inmediatamente esa meta se transforma en esa compasión. Entonces, yo les puedo decir cuál es la manera de desarrollar compasión y estando enfrente de una situación difícil con algún paciente, con algún enfermo, es siempre regresar a nuestra práctica de metapapna. De ahí es donde va a surgir esta conexión y este deseo de aliviar el sufrimiento de otras personas. Y, bueno, muchas veces no se pueden hacer cosas tan tangibles, tan visibles, ¿no? Unas sí como que, ay, pero si no sé hacer, o si no sé poner un catéter, si no sé hacer esto, si no puedo poner ni siquiera una venda, algo que creo que es importante es que sí podemos ofrecer tranquilidad y podemos ofrecer paz. Si nosotros estamos tranquilos con una mente clara, podemos ofrecer ese bienestar. De hecho, hay una lista que viene en las seis perfecciones que practica, digamos, un bodhisattva. El bodhisattva es el que practica las enseñanzas o está buscando alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. Entonces, en estas prácticas que tiene el bodhisattva, una de ellas es la generosidad. Y se dice que hay diferentes cosas que se pueden dar, ¿no? Las más obvias son cuestiones materiales, ¿no? Como el dinero, como que si necesita pañalitos, que si necesita vendas, que si necesita, pues ahí está todo eso. Pero se menciona que algo que se puede dar y que puede ser de mucho valor para las personas es se puede dar confianza, se puede dar seguridad, se puede dar tranquilidad, se puede dar valor, ¿no? Todas esas cosas. Y yo les puedo compartir que estando dentro de este mundo, a veces parece un remolino estar en hospitales con muchas personas, muchas cosas que atender, que a veces es tan agobiante, pero siempre que uno pueda mantener una mente clara, mantener los pies en la tierra, con un corazón abierto lleno de esta bondad ilimitada, pues se puede dar muchísimo. Se puede... Es lo que más valioso, lo más atesorado que se podría dar a un paciente. Y ahorita quiero ir hacia algunos comentarios de médicos, de enfermeras, de cuidadoras, porque todos ellos valoran tanto esta cualidad y han dado tantos ejemplos y constantemente se están formando para poder tener mayor empatía, mayor compasión con todas las personas con las que están involucradas en su área laboral. Pero bueno, ahorita me estoy acordando que también es importante comentar que la compasión es más que una emoción, ¿verdad? La compasión sí es un estado mental que a la vez te puede ayudar a trascender el sufrimiento. Porque la compasión cuando te estás involucrando con esta persona que sufre no es algo que te paraliza y tampoco es algo que te agobia. O sea, es una emoción... Bueno, no es una emoción, pero es algo que te libera, algo que alivia. Es algo muy bello que puede surgir en ti. Entonces, ¿cuáles son las emociones o los estados mentales que pueden interferir con el desarrollo de esta cualidad? El primero es la lástima sentimental. Que de hecho, cuando nosotros estamos practicando el Karuna Vabna, el desarrollo de compasión, se mencionan, porque sí es muy fácil creer que uno está desarrollando o cultivando compasión, pero realmente estamos cayendo por lados que no deberíamos. Entonces, se dice que un enemigo cercano a la compasión es la lástima sentimental, es el sentimentalismo. ¿Y esto por qué? Porque podría ser como un enemigo cercano de esta cualidad. Y bueno, cuando estamos viendo a alguien que sufre, nos puede llegar a dar mucha pena, ¿no? Así como, ay, pobrecito, esta persona, pues no sé, nos estamos poniendo en un lugar en el cual nos estamos comparando y nos estamos, estamos enriqueciendo o engrandeciendo nuestro ego al decir, ah, yo estoy bien, pero él está mal, pobre persona. Pero, ¿saben? Al momento de hacer esta comparación, lo que estamos haciendo es separándonos de realmente sentir lo que la otra persona está experimentando. ¿No? Yo estoy poniéndome en un lugar superior y la otra persona está en un lugar inferior. y entonces también el sentimentalismo no nos ayuda a conectar realmente con nuestras emociones. El sentimentalismo puede surgir más bien de, saben, de mucha prapancha, de mucha fantasía en el sentido de que aprendemos a cómo responder a ciertas situaciones como por ejemplo en los funerales. En los funerales se ve mucho esto, que conectamos con este sentimentalismo, lloramos porque así tenemos, así tiene que ser, pero no hay una conexión genuina con nuestras emociones. Entonces, un enemigo cercano de Karuna es esta lástima sentimental. el otro, bueno, tiene dos enemigos cercanos y uno lejano. El otro enemigo cercano es la ansiedad horrorizada. Esta ansiedad horrorizada en la cual te paralizas y te congelas. Para ti es demasiado el sufrimiento que está teniendo la otra persona. no quieres saber nada de eso, lo estás rechazando por un lado, a lo mejor emocionalmente e intelectualmente quieres huir, quieres huir de esto o a lo mejor sí te quieres enganchar con la persona y decir sí, claro, yo estoy ahí, pero tu emoción te está separando de la persona. En cierto sentido, esta ansiedad horrorizada no nos da claridad. Simplemente estamos ahí, pero sin saber realmente qué pasa, igual podríamos preguntarnos cuál es el punto de todo esto. Y también está el enemigo lejano de la compasión que es la crueldad. La crueldad sucede cuando nos da alegría que la otra persona sufra. En esta práctica de Karuna Bhavna igual pasamos por una persona difícil. Entonces se puede imaginar cuando llegas a la persona difícil que igual te puede surgir cierto gozo de que tenga sufrimiento. y saben muchas personas a veces se les hace como muy fuerte decir ay no pero yo no soy cruel pero si hacen memoria en algún momento o si has tenido dificultad con alguien de pronto te cuenta de que no le está yendo tan bien pues si puedes salir por ahí una ligera sonrisita ah mira ahí se conectaron para que se le quite exactamente o se lo merece exactamente entonces hay que empezar a reconocer estos estados mentales en los cuales podemos llegar a caer son totalmente normales no sucede a todos somos seres humanos pero si hay que empezar a ser conscientes de ellos para poder entonces conectar de una forma genuina y entonces empezar a desarrollar esta cualidad de la compasión bueno entonces como les había dicho anteriormente la compasión es la cualidad más valorada y apreciada por los médicos enfermeros y cuidadoras hay un esfuerzo constante para estar desarrollándolas bueno en este año y medio que estuve cuidando a esta persona estuve viendo muchísimos videos entrevistas y aquí me encontré pues las charlas de varios médicos y uno de estos médicos que se llama Stephen Treksiak es que lo pronuncia bien nos dice que la ciencia es un arte y nos dice también que pensemos en 40 segundos de bondad o de compasión para con los pacientes para con los enfermos nos dice que las pequeñas cosas pueden tener un gran efecto o un gran cambio pone un ejemplo porque este médico lo que hace es atender a las personas pues que ya están desahuciadas y como 40 segundos de realmente dedicar ciertas palabras a estos pacientes pueden tener un efecto en verdad muy beneficioso para ellos entonces nos dice que en algún momento cuando fueron a verle lo primero que tenía que hacer pues es dar la mala noticia ¿verdad? de que pues ya no tenía remedio y la manera en que se aproximó a él diciéndole estamos juntos en esto paso a paso voy a estar a su lado y pues mi cariño estará con usted hasta los últimos momentos ¿no? muchas veces nos puede parecer como que que sencillo ¿no? son unas palabritas pero realmente la conexión humana que se está haciendo entre el médico y el paciente es muy valioso ¿no? es como el oro esto es lo que nos comparte Stephen Tretziak entonces la apertura del corazón el abrazar el sufrimiento del otro pueden reducir el estrés ¿no? en todo este proceso que va a tener la persona y pueden ayudar realmente al buen morir de los pacientes oncológicos después otra enfermera que se llama Christy Watson ella decía la compasión es lo más importante de todo a ella le tocó estar en un hospital COVID y en cuidado intensivo y pues sí imagínense le tocó ver tantas muertes tantos casos hospitales atascados y también los médicos ¿no? pues tienen tantos casos a veces entran en un estado de born out y aún así ella dice bueno lo más importante más allá de ver estas personas llegando a los hospitales saliendo de los hospitales hacia el cementerio más allá de eso lo más importante es conectar con los pacientes ser compasivos con los pacientes esos momentos más allá de lo que pase con su salud son los que pueden enriquecer sus o sus últimos momentos de vida luego también está otro doctor que se llama Anthony Orsini que él decía también que la conexión humana mejora el cuidado de la salud también nos dice que el primero se convierte en amigo del paciente o se convierte en amigo de la persona y después en su médico pero también hay el valor de la amistad es es muy valorado construir estos lazos este contacto personal él tuvo una experiencia que le tocó cuando era estudiante pues tenía a a un médico que él valoraba mucho como su maestro y en este caso de pronto le llamaron porque había un recién nacido que tenía muchos problemas de salud entonces pues ya fueron con la ambulancia y este estudiante inmediatamente vio que pues estaba en condiciones deplorables mientras iban en la ambulancia llegaron sí al hospital pero el recién nacido falleció y este estudiante se preguntaba mucho y ahora cómo vamos a dar esta noticia y él pensó no seguramente este médico mi maestro va a saber la manera de llevarlo a cabo pero luego narra que salió el médico a dar la noticia al padre que estaba muy inquieto y le dijo soy el doctor tal lo siento mucho su hijo falleció entonces después empieza a narrar como el padre del niño entra en misteria llorando pataleando caminando de un lado al otro y después el médico entra a otra área del hospital y ahí encuentra a este estudiante y el médico le dice ¿te fijaste qué hice? y el estudiante le dice sí nunca hagas eso nunca hagas eso pero se lo comunicó saben muy conmocionado llorando y arrepentido de no haber conectado de otra manera con el padre de este niño y bueno ahí aprendió el estudiante realmente la la importancia de poder conectar con con los pacientes empezar a desarrollar esta humanidad de realmente ver a otras personas desde su humanidad y el poder compartir desde desde el corazón bueno entonces esto nada más lo comparto para que pues vean la la importancia que tiene esta cualidad en todos los ámbitos de la medicina también por ahí hay otro médico que se daba cuenta como él como persona de pronto le llegaban cierto tipo de pacientes y se sentía con algunos un poquito más de empatía porque eran de su misma clase social de sus mismos gustos y como que podía ver que su trato era diferente pero de pronto se pone a pensar bueno porque estoy haciendo esta diferencia porque no estoy pudiendo ser tan compasivo con esta persona que sé que él mismo se está haciendo daño porque llega borracho cada semana a consulta porque no puede hacer o conectar tanto con esa persona y si con esta otra que tiene mi mismo nivel social entonces él se cuestiona mucho y dice no pues es que realmente el desarrollo de la compasión va más allá de esas distinciones queremos realmente poder conectar con todas las personas como seres humanos más allá de cualquier distinción que creamos socialmente y son doctores nosotros como practicantes pues obviamente tenemos que ir mucho más allá ¿verdad? Entonces bueno ahorita ya voy a pasar a compartir un poquito de qué se dice de la enfermedad y de los enfermos en las escrituras tempranas tenemos un suta que se llama Kuchivikara Vatu en donde se habla de un caso de bicentería y aquí lo que se dice es que el Buda iba caminando por el bosque de pronto había por ahí unas aldeas iba con su amigo Ananda era su asistente el Buda tenía un asistente y de pronto encontraron a un monje que estaba tirado y bueno estaba acostado sobre su propio excremento estaba muy débil y bueno pues por la bicentería no podía llegar al baño entonces el Buda se acerca a este monje junto con Ananda y le preguntan ¿no? bueno y estás solo ¿quién te está cuidando? y pues el monje les dice no pues es que nadie no no les doy utilidad a a mis hermanos o a los otros monjes y estoy aquí y el el Buda entonces pues le pide a Ananda que vaya por agua y algo para poder limpiar al monje y ponerlo en una mejor condición entonces ya lo hacen y bueno esto como que hace que el Buda reflexione y vaya a hablar con los demás monjes los demás discípulos y ya les preguntan ¿no? bueno ¿y saben si hay por ahí algún monje enfermo? y todos dicen sí pues sí no está por allá y les preguntan ¿y por qué no lo cuidan? ¿por qué no lo están atendiendo? pues es que no no se se utiliza y ya los hace reflexionar diciéndoles bueno a ver es que ustedes monjes no tienen ni padre no tienen ni madre y somos nosotros los únicos que nos podemos cuidar los unos a los otros ¿no? entonces pues ¿por qué no lo están cuidando? cualquier monje que cuidaría de mí que cuidaría del Buda entonces también que cuide a los enfermos y dice si no llegaran a cuidar a los enfermos sería una gran ofensa una gran ofensa bueno esto para la comunidad es espiritual ¿no? pero la verdad yo creo que cuando vemos a alguien que necesita asistencia pues también es una grave ofensa porque no estamos realmente desarrollando las cualidades que sí podríamos desarrollar con la meditación y con nuestra práctica aquí podemos acentuar como muchas veces nos relacionamos con los demás a través de la utilidad vemos a las personas como objetos y no tanto como seres humanos aquí lo que nos está invitando el Buda es a reflexionar la importancia de dejar de relacionarnos a través de la utilidad esto implica ¿verdad? ir un poquito más allá de nosotros mismos usar la imaginación porque lo que más valoramos en esta vida somos nosotros y nuestra salud pero no valoramos tanto las necesidades el bienestar la salud de los demás entonces sí implica el poder salirse un poquito de nosotros para entonces relacionarnos de una manera diferente que no sea la utilitaria aquí a lo mejor vendría bien volver a decir que la felicidad la verdadera felicidad viene de desearle la felicidad a otras personas esa es la raíz la semillita de todo también les había mencionado esto del Buda de la medicina ¿verdad? por ahí en algún momento creo que le preguntaron a Sangarachita que habían escuchado que si hacían la meditación del Buda de la medicina les iba a curar todos sus malestares y Sangarachita pues le respondió que realmente no creía en eso ¿verdad? o más bien si no era muy lógico pero lo que sí responde es que los estados de nuestra mente sí tienen un impacto en nuestro cuerpo entonces si nosotros podemos cultivar una mente calma una mente clara entonces esto va a tener un efecto positivo en nuestro cuerpo y esto creo que está comprobado somos nosotros muchas veces los que creamos nuestras enfermedades o detonamos las enfermedades a través de la mente entonces bueno ahí sí tenemos al Buda de la medicina pero este Buda de la medicina nos está recordando constantemente el poder cultivar una mente calma una mente clara y también nos podría invitar a compartir esta claridad a compartir esta calma con las otras personas y si estamos en el contexto cuidando a un enfermo les aseguro que esto también va a ser una condición muy favorable para su recuperación o por lo menos para llevar una enfermedad o ir hacia la muerte de una forma mucho más humana y mucho más cálida bueno después les puedo compartir a veces se dice que el Buda era un doctor y el Buda lo que curaba era la enfermedad de la vejez de la muerte y del renacimiento en cierto aspecto pues lo que cura el Buda es esta ronda infinita de muerte y renacimiento y nos está llevando hacia la iluminación también creo que se usa esta como metáfora del Buda como un doctor porque una de sus enseñanzas de las más conocidas que son las cuatro nobles verdades la verdad del sufrimiento la verdad del origen del sufrimiento la verdad de la cesación del sufrimiento y la verdad del camino que aparta del sufrimiento esa enseñanza conocida como las cuatro nobles verdades está digamos diseñada o puesta de tal forma que parece como un diagnóstico un diagnóstico que se hacía en la medicina de la India antigua en esta se describía la enfermedad después la causa de la enfermedad el pronóstico o la perspectiva y ya después la curación así se solía hacer en aquel entonces en la India y estas cuatro nobles verdades entonces tienen como la misma estructura son la misma fórmula y realmente pues sí verdad se dice que los seres estamos enfermos de deseo neurótico estamos enfermos de avidez bueno que es lo mismo pero estaba buscando la palabra estamos enfermos de aversión estamos enfermos de ignorancia en el sentido de que no queremos vernos a nosotros mismos entonces bueno ahí tenemos esa otra referencia de el Buda como un doctor y finalmente está el ideal del Bodhisattva este que les estaba hablando en un inicio entonces el ideal del Bodhisattva y la verdad que a mí es con lo que más me contactó en este tiempo de cuidado intensivo a esta persona y es porque digamos que queremos buscar o estamos buscando la iluminación alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres bueno aquí voy a hacer este paréntesis yo recuerdo mucho que en un inicio bueno esta persona tuvo un accidente tuvo un golpe bastante fuerte en la cabeza y fue no fue tan fácil digerirlo no es como en un segundo alguien de pronto es otra persona y pues estando en esa situación obviamente la relación que yo tenía con esta persona era bastante estrecha pero de pronto había sentido como si me hubieran quitado visión como si toda mi energía simplemente estuviera enfocada en esta persona de hecho aquí hay varias personas que estuvieron conmigo en ese proceso ¿verdad? pero conforme fue pasando el tiempo conforme fui reflexionando y fui aplicando mi práctica de metapa apna el estar en atención plena de mí misma de mis pensamientos de mis emociones y también al conocer pues todos los ambientes médicos al estar tratando con tantas enfermeras y con tantos pacientes o sea como que empecé a ver o afortunadamente se empezó a romper esa burbuja que sentía que me había cortado visión que mi preocupación solo estaba sobre esa persona enferma entonces cuando se rompe esa burbuja es cuando creo que realmente empiezo a conectar con la compasión y empiezo a conectar con la compasión porque este deseo tan intenso de desde mí misma desde mi egoísmo de que la otra persona estuviera bien trascendió de cierta forma al darme cuenta de que no solo ella necesitaba ese cuidado sino empecé a darme cuenta de que todas las personas en cierto grado tenían diferentes necesidades diferentes ahora sí que enfermedades llamémosles físicas emocionales o psicológicas en un momento dado algo se rompió en mí y pude conectar realmente con todo lo que me rodeaba no solamente era yo al cuidado de esta persona de este enfermo sino de pronto era esta persona en contacto con muchos seres humanos tratando de hacer lo mejor posible entonces la compasión realmente nos lleva hacia allá la compasión nos da visión nos da conciencia más bien expande nuestra conciencia entonces lo ligo con el ideal del bodhisattva porque bueno yo tenía esta motivación de que esta persona estuviera lo mejor posible pero el ideal del bodhisattva es lograr la iluminación para el beneficio de todos los seres entonces cuando logro conectar con las necesidades de todos los seres puedo ir más allá de mí misma en cierto sentido puedo trascender el sufrimiento saben que estaba también experimentando el sufrimiento de la otra persona y el sufrimiento de los otros seres como algo más doloroso y realmente se pudo convertir se pudo convertir en algo bello en algo que estaba abierto hacia cualquier persona un poquito como lo hacemos al final de la práctica de metababna que es el gol digamos el fin de lo que estamos tratando de hacer con estas prácticas entonces el el bodhisattva la aspiración de este bodhisattva pues si es aliviar el sufrimiento de los demás es ayudar a purificar las impurezas y las aflicciones de los seres muchas veces no podemos tener conciencia o claridad que cuando una persona por ejemplo está pasando por un momento de mucha aversión o de mucho enojo pues también está sufriendo también en cierto aspecto el bodhisattva pues si lo podría ver como que se tomó un refresco de odio y no sabe no reacciona de una forma violenta para nada sino pues también estaría cayendo en el mismo juego de tomarse el veneno de odio sino que simplemente está ahí con el corazón abierto para poder pues si transformar ese sufrimiento a través de su calma a través de su tranquilidad a través de ofrecer esto entonces creo que me gustaría comunicar que lo más importante cuando estamos con un enfermo ya sea físicamente o con un enfermo que se acaba de tomar el veneno del odio es poder comunicar con una mente clara con una mente tranquila dar nuestro corazón poder desarrollar esta compasión hacia los otros seres pero se dice que en cierto sentido incluso el bodhisattva da su vida para el beneficio de todos los demás o sea podríamos llegar a imaginar esto y aquí para cerrar la charla quiero compartirles unas frases que escribe Shantideva que es un practicante o fue un practicante del siglo 7 u 8 en la India él escribió este texto que se llama el bodhicharya vatara el camino hacia la iluminación y son unos versos muy bonitos aquí a lo mejor pueden llegar a contactar un poquito de lo que surge cuando empezamos a ir más allá de nosotros mismos a través de la compasión entonces se empieza a desdibujar la barrera que solamente nos hace pensar en nosotros y en nuestra felicidad y entonces es cuando podemos realmente empezar a desear de una forma genuina la felicidad de los demás entonces así así dice Shantidevan estos tres primeros versos él dice me regocijo en la virtud de todos los seres sintientes que alivia y reduce el sufrimiento de los estados miserables de existencia me regocijo en la liberación del sufrimiento del ciclo de la existencia de los seres sintientes y me regocijo en la bodhisattvaidad y budaidad de los protectores me regocijo en las expresiones oceánicas del espíritu del despertar de los maestros que deleita y beneficia a todos los seres sintientes después continúa que sea yo la medicina y el médico para el enfermo que yo sea su enfermero hasta que sus enfermedades nunca regresen que con una lluvia de comida y bebida pueda yo vencer las aflicciones del hambriento y el sediento que yo devenga comida y bebida durante el tiempo de hambruna que sea yo un tesoro inagotable para el destituido que permanezca en su presencia con formas diferentes de ayuda por el bien de lograr el beneficio de todos los seres sintientes entrego libremente mi cuerpo mis disfrutes y todas mis virtudes de los tres tiempos que yo pueda ser un protector para esos que no tienen uno una guía para los viajantes y una barca un puente y una nave para esos que desean cruzar a la otra orilla que sea yo una lámpara para esos que buscan luz una cama para los que buscan descanso y un sirviente para todos los seres que lo deseen eso es bueno aquí podemos darnos cuenta hacia hacia dónde nos lleva la cualidad de la compasión y hacia dónde puede llevarnos la práctica del budismo por el beneficio de todos los seres gracias de la